A ver, a esperar, ahora sí. ¿Es que no me va? ¡Leo! ¡Leo! ¡Nada! ¡Vos podés una vez más a mi primo y te más! ¡Mirala! ¡Leita, tu primo favorito! Sí, ¿por qué? El Leita dice que yo soy su prima favorita porque juego más bien que Ale y quedó la morena. Alejo juega más bien que vos, dice que juega más bien que mi primo. ¡Hola! ¡Hola! Estamos haciendo el gozo, ¿cómo se decía eso? ¡Popi! ¡Popi casero! ¡Popi casero! No sé si no va a salir porque es la primera vez que lo hacemos. Tengo uno pero está todo roto, ¿no? A ver, que vos tenés todo roto. A ver, un cortecito. Haz un corte. Y después me traes a buscar. Sí. No la encuentro. ¿O no? ¡Ay! ¿Se muestra mi cuenta? ¿La muestra? Bueno, a ver. Bueno, esta es mi cuenta. Me dejaron de seguir personas que tenía 7281, ¿no? ¿No, no? Ah. Me dejaron de seguir personas ahora para mi video mostrar mi cara. El video más famoso es este, miren. ¿Te cae el tiro? Dale, ¿dónde está ahí? No veo, no veo. ¿Cuántas? ¿Una foto ustedes? ¿Tres? Sí. ¿Está maleta? No. ¿Era la cosa? A ver, sí. ¿Pero qué era? Son las... ¿Tomi, no vas a ir a jugar a la pelota? No. 20 y 46. Leo, tengo miedo, chico. Ahí está mi mami. Apaga la guitarra, me quedé sentada. Esperando. ¿Me voy a ver? Acá. A ver, ¿dónde estábamos yo y vos? Listo. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. No, no, no. Listo. Me mató. La mató, chavita, ¿no? Se mató la especie. Acá está. Tiene 40. Me mató la copetadito. Esto es 50, chicos. Esta es mi cuenta, chicos. ¿Me pueden bajar como nunca, no? No se nota. ¿Te fijas y lo vi? No, se verá que yo... ¿Qué? ¿Me añado otra cuenta? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cuánto like to waste? Un like. Pero no puedes jugar porque encima casi es que no. Yo fui la única que le dio like. No, mira. Sí. Es que mis seguidores ya no me quieren, ¿no? No me quieren, no me quieren. Ya hice estas dos formas. ¿Taní las dos formas? Vamos a cartón de tales, ya odio. Ya odio TikTok. ¿Por qué odiaste TikTok? Porque me dijeron de 6 personas. Ahora tengo 7277. Antes tenía 7000K. Qué mentirosa. No, 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 no. Antes tenía 7281. A los 1000 y no sé qué pasó, pero se me gustó. Qué mentirosa. Nunca llegaste a eso. No, se me borró la cinta, Maki. No, 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 ya lo preguntamos. Sí, 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 no te preocupes. La mano. Mi primo, Ali, saludá. Sí, sí. A YouTube. No te dice nada. A YouTube. Hello. No quiere verse. Ay, mucho piloto. Se me fue la conexión. No le estoy esperando. En el próximo video lo verás. ¡Pendejo, qué culo! Pendeja es... Y también pendeja. Es un papito casero. Ah, pendejo en el culo. Pendeja. Vamos a ir mejor. Primer día, segundo, directo. A ver, a ver, a ver, a ver si nos dejan. ¿Van a poner un efecto, no? Sí. No sé si nos van a dejar, chicos. Porque un día hice un directo. Y no sé, un día... Y no... Y cosas no se puede hacer. Así que... Y ahora no sé si nos vamos a poder hacer, ¿no? Es como un canal, como un cooking. Primero, con el demo, voy a poner un efecto. Acá, en una de estas puertas, está. No estás en live. Sí, ya sé. Ahora voy a live. ¡El espéjime! ¿Dónde está? ¿Te vio? Ay, se ve hermosa. ¿Qué es este efecto? A ver, este. Emitir en directo. ¿Se te ha... ¿Pero no? ¿Por favor? Son las... Son las 8 y 50. ¿Por qué no me dio papá? Emitir, emitir directo, emitir... ¿Se te ha privado un día? ¿Se te ha privado? O sea, hay que... ¿La posibilidad de que se te cerró? O sea, que no me deja. Yo te he dicho cuando estoy por la calle. Segunda parte. Ya se está acabando el piento. El tiempo. Segunda parte. Ya se está acabando el piento.